Racky Champagne se encuentra en Pucará, en el quincho de los viejos veteranos, pero una alegría enorme verlo a Panchito Jorge. ¿Cómo estás, Pancho? La verdad que muy contento de volver al club, disfrutar acá en la cena con la gente, el club, todo. La verdad que el apoyo todo se sintió y es lindo volver acá. Bueno, me imagino que te debes sentir 10 puntos. Desde Racky Champagne te queremos decir que hubo rezos varios y cadenas de oración también. Jorge y Hernando te mandan un gran saludo y una pronta recuperación total. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Racky Champagne, a toda la gente del Racky de todos lados. La verdad que el apoyo se sintió, como te digo. Y nada, muy lindo todo, muy lindo compartir esto y un abrazo muy grande. Bueno, gracias a vos, Pancho, no te jodo más y un abrazo enorme. Un abrazo para todos.